El Cote, Amor y Honor Alejandro, ¿cuánta falta me haces en estos momentos? David le sigue el rastro a Mariana y Josefina cumple su promesa Estoy harto de que Gerardo me trate como su gato Esto se va a acabar muy pronto Y lo mejor es que tú vas a tomar su lugar Gerardo acaba de sufrir un atentado Si Gerardo se muere, no habrá forma de limpiar mi nombre El Cote, Amor y Honor Últimas semanas, Mariana, 19 Centro